Hola, ¿cómo les va? Nos reencontramos en un nuevo espacio informativo de Unirío TV Noticias, por cierto, con mucha información en el día de hoy, principalmente con todo lo acontecido en la jornada de ayer por la tarde, donde se llevó a cabo el acto de reparación de legajos de aquellos miembros de la comunidad universitaria que fueron víctimas de la violencia, fueron víctimas del terrorismo de Estado imperante en los años 70. El acto fue obra del Observatorio de los Derechos Humanos, acompañado también con, por supuesto, a las autoridades de nuestra universidad, la Federación Universitaria de Río Cuarto, los chicos, los estudiantes, y también el gremio docente y el gremio no docente de nuestra institución. Vamos a compartir dos o tres informes, vamos a ir con el primero en la palabra de Rosa Catana, coordinadora del Observatorio de los Derechos Humanos, y Marisa Rovera, rectora de nuestra institución, quienes nos comentan, quienes nos cuentan el recorrido y las distintas etapas por las que se llegó justamente a esta instancia. Es un momento especial, un momento de un alto contenido emocional, porque este hecho, este proceso de reparación de legajos de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, un trabajador, estudiantes, bueno, nos trae al presente una historia oscura en la vida de nuestro país, y especialmente en lo que refería a estudiantes y trabajadores de nuestra casa. Así que es un acto de responsabilidad institucional, un acto de un reconocimiento a los familiares, a la sociedad toda, que nos trae al presente ese pasado oscuro, y una manera también de reivindicar una vez más las palabras de memoria, verdad y justicia, y que realmente aquellos hechos no vuelvan a ocurrir nunca más en las universidades, en nuestro país, la comunidad universitaria fue víctima, y las instituciones de alguna manera también fueron victimarias, porque bueno, estuvieron interpeladas por las decisiones que se tomaron en torno a aquella época que nos tocó vivir como argentinos en este país. Así que, bueno, con fuerte emoción, pero con una sensación de satisfacción hacia los familiares de estas víctimas, porque más allá de ser un acto materializado en una reparación desde el punto de vista administrativo, creo que el mayor significado que tiene simbólico de esto es justamente sanar heridas, reconocer, y bueno, traer en este acto y en muchos más, esas palabras, nunca más. Rector, comprometerse con la memoria y la verdad y la justicia, ¿es fundamentalmente también un acto educativo fundamental? Es un acto fundamental porque de alguna manera las políticas públicas en materia de derechos humanos también tienen que tener en agenda permanente de este tipo de reconocimientos, de acciones, de debates, de reflexiones, y justamente esas políticas de derechos humanos pensamos que deben siempre estar apuntaladas y fortalecidas en todo el quehacer institucional, en la docencia, en la extensión, en la investigación y en la gestión institucional. Así que en ese sentido creo que también es una oportunidad más para bregar por ese tipo de políticas públicas que deben ser sostenidas en el tiempo. Fue un proceso largo, primero empezamos proponiéndoselo a las rectoras, la rectora presentó al Consejo Superior, esto pasó a una comisión, lo aprobó el Consejo Superior, y ahí empezamos con la búsqueda de los legajos, que estaban todos los legajos impecablemente, y bueno, agregamos a los legajos la resolución donde indica los motivos por los cuales estas cuatro personas dejaron de trabajar o estudiar, y el sello que indica que es un legajo reparado. Eso es lo que significa, en términos prácticos, un legajo reparado. Y en términos simbólicos, bueno, es un reconocimiento, una reparación a las víctimas y para los familiares. Y esto tiene una importancia histórica, porque es dejar documentada la verdad histórica de lo que sucedió en la universidad. Esta rosa es una acción más que demuestra la firme postura que se ha tomado desde su área en defensa de los derechos humanos. Sí, yo creo que sí, y bueno, y no es de esta época, esta universidad siempre ha tenido un compromiso fuerte con la memoria, la verdad y la justicia, y esta era una etapa que faltaba dar. Quiero también destacar que este es el primer acto de reparación de legajos, que habrá otros, porque hay otras víctimas, o hay otro tipo de víctimas que son las víctimas sobrevivientes, los que tuvieron que dejar de trabajar o de estudiar porque estuvieron presos o debieron exiliarse. Así que estamos trabajando para reparar también esos legajos. Va a ser un acto, Rosa, totalmente cargado de emociones, ¿no? Sí, supongo que sí. Espero poder hablar, no emocionarme demasiado. Rosa, un pequeño mensaje para los familiares. Para los familiares, bueno, que los acompañamos siempre y que no es concluir una etapa, pero sí dejar documentado y que ellos tengan acceso a esa documentación. Me parece que es importante que los estamos reconociendo, que reconocemos a sus familiares como miembros de esta universidad. Compartimos entonces allí la palabra de Rosa Catana y de Marisa Robera. Vamos a hacer lo propio ahora con familiares también y compañeros de quienes fueron justamente las víctimas del terrorismo de Estado, algunos, por cierto, de los tantos que han sufrido justamente esa violencia imperante en los años 70. En esta primera instancia, en este primer acto de reparación del legajo, recae sobre la figura de José Peco Duarte, compañero no docente, trabajador del comedor universitario y luego también en la dirección de imprenta, y también de tres estudiantes. Estamos hablando de Berta Clara Perazzi, de José Santiago Amato y de Alberto Pinto. Vamos a compartir ahora un segundo informe con la palabra de Clarisa Duarte, hija de José Alfredo Peco Duarte y también Daniel Garis, secretario general del gremio no docente. Me parece algo muy importante, ayuda a cerrar parte de nuestra historia, la historia de mi papá como también de los estudiantes que han sido víctimas del terrorismo de Estado. había sido incompleta, muchos lo sabíamos, pero no el conjunto de la sociedad, así que me parece muy importante que la universidad pública lo esté llevando a cabo. Y bueno, podamos también poner ahí en su legajo que no fue porque no vino a trabajar o no fue porque no quiso venir a estudiar, sino que los reales motivos fueron porque fueron perseguidos y en muchos casos, como el de mi papá, desaparecidos. ¿Es un deber del Estado, de las instituciones democráticas del Estado, esclarecer y dejar bien sentado cuáles fueron las causas? Sí, creo que sí, que por eso ha salido el decreto, si bien data del año 2012, está muy bueno que el rectorado y a través del Observatorio de Derechos Humanos, en el caso de mi papá también está el gremio de Aturk, al cual agradezco inmensamente, porque bueno, es un deber del Estado también devolverle a cada desaparecido parte de la vida que les arrancaron. Mi papá estaba muy contento de trabajar en la Universidad Nacional de Río Cuarto, primero lo hizo en el comedor y después en el departamento de imprenta y publicaciones, pero bueno, era a lo que él le gustaba, había elegido en su vida también. Y creo que estas cosas renuevan la esperanza, más en un contexto en el que estamos viviendo, de negacionismo, que toma mucho más valor lo que ha hecho la universidad. Y bueno, quiero agradecer también como familia, estoy un poco emocionada, perdón la voz, pero bueno, son momentos de mucha emoción, porque no solamente se trata de una carpeta, un legajo, sino que se trata parte de la vida de él y es por lo que hemos militado, yo como hija y por la memoria y la verdad de la justicia. ¿Estas situaciones ayudan a mantener la memoria viva? Sí, por supuesto, ayudan, acompañan, por supuesto, a las nuevas generaciones para dar este mensaje de lo que no tiene que volver a ocurrir, de que nadie sea perseguido por su ideología, por su modo de pensar, por su modo de hacer, porque muchos de ellos fueron militantes sociales que querían cambiar la realidad de los demás, como las propias, pero este mensaje también va dirigido a estas personas que a lo mejor no tuvieron en esos años, no vivieron, y bueno, que se lo contemos de esta forma, digamos, con hechos concretos, con hechos reales, ya ha pasado con el tema de los juicios, y bueno, creo que hay que defender lo que se ha construido. Muchas gracias a ustedes y por tener a Peco Duarte, personal no docente de esta Universidad Nacional de Río Cuarto, tan presente. Es muy importante y, a ver, esto, si bien fue una propuesta del observatorio, fue un proyecto que presentamos en forma conjunta con la turca en el observatorio, fue presentado en el Consejo Superior, y bueno, obviamente, por suerte, y por el Consejo Superior no entendió la importancia que tiene, y dio la aprobación y salió la resolución correspondiente. Bueno, en el día de hoy estamos con los familiares de los compañeros. En el caso puntual nuestro fue, es un compañero más conocido como Peco Duarte, que en nuestra aula mayor dio su nombre. La importancia que tiene es por varias cosas puntuales. Una, porque para la universidad como institución había quedado que este compañero había abandonado su trabajo, como que se había dejado sin el trabajo, se había ido, digamos. Entonces era como que había quedado, la universidad lo había tenido que expulsar como trabajador, y en este caso todos sabemos que esa no fue la realidad. Bueno, pero hasta el día de hoy eso no quedaba claro. Entonces, bueno, es una forma de decirle que la universidad vuelva a entender de que esto no fue que fue un motivo propio de abandonar a estar en trabajo, sino fue porque era una persona perseguida por tener pensamiento distinto, nada más que por eso. Así que esa es la reparación que se está haciendo, entender que la persona lo persiguieron, bueno, todo el sufrimiento que tuvo que pasar, obviamente. Por suerte con su hija Clarisa tenemos buena relación siempre con todo lo que ella nos cuenta. Y otro es un mimo, a ver, es una reparación a la familia. Porque la familia también estaba, obviamente que es muy feo lo que estaba pasando a la familia cuando decía que un familiar se había dejado el trabajo. Bueno, está claro que esto nos hacía entonces reconocerle a la familia también cuál fue la realidad de lo que estuvo pasando en esa época. Así que, bueno, de parte nuestra, contento que se pueda hacer esto, contento que la universidad lo haya tomado como propio, y que nuestra propuesta, y que estemos en el día de hoy, en este acto tan emotivo que seguramente va a ser. Para todos los compañeros que forman parte de ATUR, vale la pena recordar que Peco ha dejado una huella imborrable dentro de nuestra comunidad. Sí, sí, Peco, a ver, si bien yo no lo conocí personalmente, pero los compañeros que son los más viejos que quedan hoy, que lo conocieron, su militancia y su defensa de los derechos humanos siempre estuvo por delante de las otras consignas. Y, bueno, conseguir gente que realmente se posicione siempre a favor de los derechos humanos, y en ese momento, por más que pensaban distinto el resto de los que estaban en gobierno, hay que valorarlo. Y esto, bueno, creo que en su momento se entendió así, en nombre del aula más importante de la universidad lleva su nombre. Y, bueno, para todos los compañeros, creo que es un reconocimiento que se le está haciendo a otro compañero no docente, sin duda. Completamos este segmento informativo con todo lo que fue el acto de reparación de legajos. Ahí teníamos entonces la palabra de Clarisa, hija de José Peco Duarte, en la cual el aula mayor, el aula más grande de nuestra Universidad Nacional del Cuarto lleva su nombre. Y también la palabra de Daniel Garis, acompañando justamente todo lo que es en su calidad de secretario general del gremio no docente. Vamos a hacer lo propio ahora para finalizar con Agustín Perazzi, quien es sobrino de Berta Clara Perazzi. Berta Clara Perazzi, oriunda de Coronel Moldes, desaparecida también en aquellos años 70, cursó aquí en la carrera de la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a compartir entonces el último tramo con el testimonio del familiar que estuvo presente aquí en nuestra institución, su sobrino Agustín y también Florencia Granato en su calidad de secretaria general del gremio docente. Para nosotros es de muchísima importancia, el cual estamos totalmente agradecidos. Como hablábamos hace un rato, no tenemos mucha... Yo personalmente no la he conocido a Berta porque he nacido después de su desaparición y todo lo que tengo son estos encuentros con personas que la han visto, que la han conocido, que me cuentan historias de ellas o situaciones o acciones como la que está haciendo la universidad en este momento. Por eso es tan importante para mí y para mi familia. Recuerdenos, por favor, acerca de lo que usted ha escuchado, ha conocido. Si nos pudiese recordar, ¿quién era Berta? Tenemos entendido y sabemos que Berta ha dejado una profunda huella dentro de toda la comunidad. Sí, en realidad Berta ha sido una alfabetizadora, militante, trabajadora y estudiante. Aparte de hermana, hija y amiga, ¿no? La cual, bueno, ha hecho mucho trabajo social, ha trabajado mucho aquí en Río Cuarto. Ella no desaparece, aquí en Río Cuarto desaparece en Córdoba porque acá fue amenazada y se fue a Córdoba, que creo quizás que fue un lugar peor todavía. Pero bueno, siempre trabajando de lo social. Ahí trabajó durante un corto periodo, hasta antes de su desaparición, en lo que tuvo que ver con la militancia y con lo que tiene que ver con los trabajadores. Esa es Berta, eso es lo poco que tengo de conocimiento de mi tía, ¿no? ¿Este acontecimiento ayudan? ¿Son una caricia al alma para la familia? Es lo que sentimos, es que ser reconocida y ser nombrada, ya para nosotros es muy importante. Para GD es de una relevancia supina y en particular en esta realidad que estamos viviendo en el país, ¿no es cierto?, donde representantes del pueblo, diputados y diputadas, visitan a genocidas. Muy bien, como dice Miriam Breckman, no ex-genocidas, genocidas, porque continuamente ocultan la información que tienen respecto de dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos, cuáles fueron y cómo fueron las torturas, ocultan información. Me parece que es central que aspiramos a que sigan reconstruyéndose estos legajos, reconociendo la historia presente de nuestro país. Todo lo que hemos sufrido no puede ser en vano, así que para nuestro sindicato es de una importancia principal. Profesora, ¿es importante conocer las causas reales de la desaparición de estas personas? ¿Qué viene claro cuál fue el motivo por el cual estas personas dejaron de estar en la comunidad universitaria? Sí, yo creo que es algo que nos debemos como país y como ciudadanos de este país, ¿no es cierto? Es decir que uno se le dio de baja en el trabajo porque se enfermó, porque dejó de asistir, por una falta del trabajador o la trabajadora, cuando en realidad era porque fuerzas de seguridad, el estado genocida, torturador, las secuestraba, las chupaba y torturaba y demás. Eso debe ser claramente establecido, expuesto, en reconocimiento a esa vida de ellos y de ellas entregadas a la militancia y al bienestar común. Completamos entonces este primer segmento informativo con todo lo relacionado, con todo lo vinculado a lo que fue el acto de reparación de legajos de todos, de todas aquellas personas, de todas aquellas víctimas del terrorismo de estado imperante en los años 70. Ya volvemos con más información. Unirío TV, Televisión Universitaria. Televisión Universitaria. Televisión Universitaria. Gracias por ver el video. 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 Unirío TV, televisión universitaria. ¡Suscríbete! La novena cohorte de la maestría en ciencias agropecuarias. Vamos a dialogar con Carmen Cholacchi, decana de la misma unidad académica y también José Cisneros, director de la maestría. Estamos hablando de la maestría en ciencias agropecuarias. Los escuchamos. Se trata de la novena cohorte de la maestría en ciencias agropecuarias. Las expectativas son, como siempre, excelentes en el sentido de que, bueno, esta carrera, más allá de estar ofreciendo su novena edición, ha sido evaluada y ha sido acreditada por la CONEAU, tal cual lo establece nuestra legislación a nivel nacional. Y en la última instancia fue acreditada con categoría A. Lo cual significa que fue considerada una carrera de excelencia. Por tal motivo, considero que, por ese motivo y lo que eso conlleva, de por qué se llegó a esa categorización como nivel A, significa que, bueno, tiene una conformación de una planta académica, una infraestructura adecuada para poder llevar adelante las actividades de las actividades de las actividades de los estudiantes, de los estudiantes, tiene equipamiento, tiene infraestructura, tenemos convenios institucionales, podemos seguir promoviendo convenios con otras instituciones para que los estudiantes y las estudiantes que optaron por realizar esta formación de posgrado puedan desarrollarla, concluirla, llevar adelante sus procesos de investigación y desarrollar así sus trabajos finales de tesis. Tenemos una mención en producción vegetales orientada a los estudiantes, sobre todo experimentales en cuanto a producción de cultivos, sobre todo con cultivos regionales. Después tenemos una mención en manejo y recuperación de tierras, que tiene que ver con la recuperación de suelos degradados, los fenómenos erosivos, el ordenamiento territorial, el manejo de cuencas hídricas, que es una problemática regional importante. Después tenemos una mención en gestión ambiental, que tiene que ver con el estudio de los fenómenos más globales del ambiente, de la vegetación, de la fauna, de la degradación de ambientes naturales. Después tenemos una mención que hemos llamado interdisciplinaria para estudios integrados, digamos así, de análisis de fenómenos complejos que por ahí no pueden ser abordados desde una disciplina, sino que son abordables en forma de integración de disciplina, esta es una novedad que tiene esta versión de la maestría, que como les habré comentado a la decana, es una maestría categorizada como A, si es que considerada de excelencia. Bueno, y después tenemos la mención de economía y desarrollo, donde están los temas relacionados al análisis de los fenómenos económicos, sociales, territoriales, desde una mirada más, desde la economía y desde la sociología rural. Así que pensamos que la amplitud de temas, de temáticas o de orientaciones es suficientemente amplia como para involucrar gran parte del interés de los profesionales del medio, ¿no es cierto? Cerramos el capítulo informativo del día de la fecha con lo que va a ser la inauguración del laboratorio de prácticas simuladas de la Escuela de Enfermería. Esto va a ocurrir el próximo lunes 12 de agosto. Hablamos con Nancy Lusta en su papel de directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La próxima semana, en el marco de cumplir los 50 años de funcionamiento de la Fundación de la Escuela de Enfermería, estamos celebrando la inauguración de lo que son los laboratorios de simulación clínica de alta complejidad. Es decir, aquellos simuladores y las áreas que estamos preparando son para aquellos estudiantes que están en el segundo ciclo de la licenciatura, en el quinto año, donde la asignatura es cuidados críticos y específicamente se dan los contenidos del cuidado de la persona que necesita aquellos cuidados intensivos, que son conocidos como las terapias intensivas, las unidades coronarias, en todo lo que es todas las franjas editarias. Es decir, que tenemos desde las unidades de neonatología, pasando también por las unidades de cuidados críticos pediátricos y los cuidados críticos de los adultos. En ese sentido, ¿qué importancia tiene para los estudiantes contar con estos equipamientos para acercarse ya a la actividad profesional? Muchísima, muchísima, porque básicamente las prácticas simuladas, como para que empecemos desde lo básico, nos sirven a nosotros para brindarle la seguridad al paciente que después vamos a tener que tener el contacto en las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, donde van nuestros estudiantes a hacer las prácticas clínicas. En función de eso, para brindarles mayor seguridad y que nuestros estudiantes estén más preparados ante situaciones de estrés, es que está la simulación. En función de eso, nosotros tenemos tanto la mejora del laboratorio como la capacitación de nuestros docentes. Todos los docentes hemos sido capacitados en lo que es esta nueva forma de enseñanza, que es la simulación, y hace tres años que nos venimos capacitando a nivel nacional a través del RENACIC, también en convenio con el INET. Nos hemos ido, nos hemos formado en Córdoba, en Buenos Aires, todos los docentes, y aparte en este año, aparte de la inauguración de lo que es este laboratorio, se hace la entrega de un curso de posgrado que hicimos en simulación con profesores que venían de Buenos Aires, del Hospital Garrahan específicamente, a capacitarnos. Es decir que vamos a tener todo en un mismo acto, pero un doble festejo. Y con esta información nos despedimos. Recordamos que mañana viernes no vamos a tener emisión de nuestro noticiero porque se va a celebrar en el Aula Mayor José Alfredo Duarte el acto de investidura de doctor Honoris Causa para Alberto Cantero Gutiérrez, es rector de nuestra Casa de Estudios durante el periodo 1990-1999. Por supuesto que estaremos con todos los detalles de este evento la semana próxima, el día de la primera edición, nueva edición de Unirío TV Noticias. Tengan todos y todas una excelente jornada. Unirío TV Noticias. Gracias.